Música 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 Y es además una luz de mi vida Que se puede adoptar el Con eso ya puedes empezar a mandar Noticias para... Música 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 bueno tuvimos que empujar así no se logró ¿se fue? sí, pero tienen un enganchado aquí estamos el caballero te va a ayudar yo me digo que sí ¿te lo ayuda? sí, hay que preguntarle ¿qué preguntarle? ¿qué preguntarle? ¿está bien? ¿puedes echar otra vida a ella, por favor? ¿está en la tiranaca? ¿está en la tiranaca? ¿está en la tiranaca? ¿está en la tiranaca? ¿qué o me tienes? no, no prendió 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 ¡mira! ¡qué hermoso! aquí con Félix Saavedra en el baño mira las ovejas ¿está acá el caballero? ¿escuchaste eso? un gatito un pavo mamá ahí se están reparando la cuestión porque con el puente estoy en la versión 2.0 arreglada veis, así me tienes que grabar siempre como una versión bien, ¿cachai? bueno, puedo decir que esta soy yo siempre todos los días a veces me duele pero esta es mi versión 2.0 mira con brillito eso saludo ¿y por qué le dicen patita de azule? porque es morena ¿y por qué? ¿y qué tiene que ver? patita de azule sí esa es mi versión es una musculpa ahhhh no es una musculpa patita de azule no es una musculpa es por qué es morena la musculpa es una musculpa ¿cuchaste? mira que quedaste bien ahí ¿qué es? un champán un champán ¿están ahí adentro? no ahí está ahí está los vasos están allí adentro foto de champán con mi abuelita con mi abuelita Cumpleaños feliz, 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 te deseamos a ti, cumpleaños Nancy, que lo cumplas feliz. ¡Uy! ¡Uy! ¡Salud! ¡Salud! Si te encaseó o no te encaseó, es marido. ¿Y por qué se llama tortavo raya? Porque le echan... ¿Vino? No. Porque le echan crema y le echan varias cosas. ¡Vamos! ¡Vamos, amarillo! Esto es gigante, ¿verdad? ¡Ah, paró! Se dedió por vencer. ¡Ah, usted tiene que haber un auto de la gente, de su carácter para verlo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, barro! No, 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 no! ¡Ah! 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 en este momento y 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